En ceremonia militar desarrollada en el campo de paradas de la 10ª Brigada, el señor Teniente Coronel Henry Leguizamón Galindo entregó el mando del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa al señor Teniente Coronel Jaime Arturo Rollero Ávila, quien venía desempeñando su labor militar desde el mes de diciembre de 2019 como oficial de logística de la 10ª Brigada. El Teniente Coronel Jaime Arturo Rollero Ávila nació el 16 de enero de 1981 en el municipio de Chiriguaná, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en el año 1999, graduándose como subteniente de Arma de Artillería en el año 2002. Durante sus 21 años de carrera militar, se ha desempeñado como comandante de tropas de primera línea en todos los grados, entre ellos las Fuerzas Militares Rurales, donde participó en importantes operaciones con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, Oficial de Operaciones de Batallón de Operaciones Especiales Nº 1, Comandante Especial Terrestre e Instructor de Paracaidismo Militar, Comandante de Compañía y Destacamento. Asimismo, miembro activo del Batallón Colombia en la Fuerza Multinacional de Observadores en la Península del Sinaí, Egipto. En el año 2013, el Teniente Coronel Rollero Ávila fue premiado en la Noche de los Héroes como uno de los mejores oficiales del país por desarrollar la operación de combate irregular en el área del Catatumbo Norte de Santander, siendo merecedor de 15 condecoraciones, entre las cuales cabe destacar la de Servicios Distinguidos en Orden Público, dos veces, Servicio Distinguido en Operaciones Especiales, Fe en la Causa y Cruz de Plata de Operaciones Especiales, Santa Bárbara y José María Córdoba. El nuevo comandante del Batallón La Popa es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Administración de Recursos para la Defensa Nacional, igualmente cuenta con curso de operaciones especiales antidrogas en Western Hemisphere Institute of Security Corporation en Estados Unidos y además curso de lancero. El Teniente Coronel Rollero Ávila, en su discurso de transmisión de mando, manifestó que liderar como comandante uno de los batallones más emblemáticos e importantes de la región del país, como es el Batallón de Artiguería Nº 2 La Popa, es un gran honor y a la vez un importante reto profesional, pues con él recibo un escenario geográfico y culturalmente maravilloso, ya que he sido identificado con importantes acontecimientos en el orden público nacional. Recibo también el cariño y las esperanzas de los habitantes de esta región, que también es mi región, quienes confían en su ejército nacional y conjuntamente con las demás fuerzas del Estado, sigan brindando tranquilidad para el país, sigan brindando tranquilidad para el libre ejercicio de sus derechos. En consecuencia, el compromiso es múltiple ante la patria, ante la institución como también ante mis paisanos y coterráneos.